¡Suscríbete al canal! De volada Y pues vamos a ver que hay por aquí A ver Vamos a tocarlos Aquí está, dice Genérica 5, precaución No se corte con navaja Bueno, pues aquí ha terminado Este video porque pues dice que no se puede cortar con navaja Y pues yo no tengo tijeras Bueno pues entonces eso es todo en este video ¿Qué pensaron que ya se iba a acabar? Pues no, ¿verdad? Vamos a hacerle caso omiso a estas instrucciones Y vamos a ocupar pues esta navajita Bueno, vamos a ver Vamos a abrirlo por acá Vamos a abrirlo por acá Ahí está Y estos vamos a abrirlo Este si lo vamos a hacer con cuidado Porque no voy a hacer que raspe o raye algún cubo De hecho está Ahí está Bueno pues como pueden ver Ahí está, vamos a botar por acá Pues los clásicos chetos, ¿no? Y pues que se ve por ahí Por ahí se ven Unos guarina Perfecto Y este de plástico, ¿qué será? Ah, creo que ya sé que es Bueno pues vamos a empezar a sacar los unos por uno Y vamos a poner por acá Este ya Lo vimos Vamos a ver Este que está aquí ¡Órale! Este se ve muy bien Vale, se ve bien chido Este me dijeron que está hecho con los Hama Benz Con esas cositas como de plástico Vamos a abrirlo por aquí Está bonita la cajita Como detalle me hubiera gustado Que al igual que esta cajita de plástico Tuviera aquí una estampita Que dijera Cuburubic MX Este, guarina O algo así, ¿no? Se vería chido, ¿no? Para tener la cajita así Adonado Oye, de hecho se siente muy bien, ¿eh? Miren los colores, ¿eh? Están bien padres Vamos a ver los de cerca Qué bien De hecho aquí se ve como que el gradiente Así blanco Un verde así tipo limón Otro verde y un verde más oscuro Ahora se ve muy chido, ¿eh? Si lo ven de lejos se ve Genial Este cubo se llama Cubo Huichol Y pues es porque Pues todos estos garigoleados Y los colores y todo Pues aluden al arte huichol, ¿no? De los que se encuentran aquí En la Sierra Madre Occidental Ahí por Nayarit y todo eso Y pues sin duda Les ha quedado muy bien Porque se ve de lujo, ¿eh? O sea, los colores que tiene Se ve bien chido Miren un acercamiento Estas cositas como Como les decía Son los Hama Beans O Hama Bands O algo así Hama Bands o algo así Son este Pues así como cositas de De colores de plástico Miren, se ve bien chido, ¿eh? O sea, de cerca se ve bien Pero ya viéndolo de lejos A ver, vamos a alejarlo Porque pues se ve chido Así de lejos Como ven Se ve padre, ¿verdad? Esta es la cara que más me gustó Y pues se ve muy bien O sea, todo esto Pues está como que pegado Y pues supongo que está bien pegado Para que no se pueda Soltar ninguna pieza Se ve muy chido, ¿eh? Ahí está Mira, se ve bien chido, ¿eh? Genial Perfecto Este cubo me gustó mucho Está muy padre, ¿eh? Los colores son muy buenos, ¿eh? Y ahora vamos a poner El típico patrón alternado Para acá Para acá Como ven Ahí está el patrón alternado Miren El patrón alternado Y aún así se ve chido, ¿eh? Jajaja Este cubillo Sí ha de estar Difícil de resolver Por lo mismo De que tiene muchos colores Y todos quedan bien En cualquier cara Miren Ahí está el patrón alternado Y se ve bien, ¿eh? Se ven bien las caras Vamos a ver Cómo cambia esta Miren Así es Finalmente Miren Este hasta Hasta así se ve bien Siendo que debe de ser así Qué bien, ¿eh? O sea, muy chido Este cubo Muy bien logrado A ver, vamos a cambiar Los centros Aquí sí ya se ve una diferencia Pero por ejemplo Aquí no Jajaja Qué chido, ¿eh? Está muy bueno Este cubo Qué bien Y pues bueno Así como el arte huichol Está hecho a mano Pues este cubito También está hecho a mano Vamos a regresar Los centros Otro Y ahí está Ahora sí ya Está bien Este cubo Pues también está hecho a mano Lo que yo no sé Es si ponen toda una placa Y ahí ponen todo Ahora sí Toda la placa Y luego la cortan Y la van pegando O si hacen cuadrito Por cuadrito Lo planchan Y ya luego lo pegan Quién sabe Pero sin duda Se ve muy bien Y pues vamos a ver Que otro cubito llegó Bueno, vamos a meter Aquí Y la manita Y vamos a sacar Este cubo Vamos a ver Qué es Jajaja Perfecto No sé si ya lo pueden ver Ahí Este cubo Es un cubito Que yo diseñé Este Ahí estuve pensando Qué poner Y todo eso Y por fin Ya lo veo aquí realizado Genial Qué chido está Este es el cubo metalero Porque pues todas las caras Tienen que ver con metal Nada más que Este cubo se puede armar De Diferentes formas La más Ahora sí La más difícil de todas Es armarla Por cara Pero cada cara Tiene un tipo de metal Por ejemplo Hay aquí este Hard Rock Heavy Metal Thrash Melódico Black Metal Y pues la cara más Pesada Pues es la de abajo Y pues bueno Ya teniendo el cubo aquí Pues quiero mandarle Un gran saludo A una persona muy especial En mi vida A Dulce Hola Hola Y pues sin duda Sin ella No hubiera podido Haber hecho este cubo Porque muchas de estas bandas Que estaban aquí Al principio yo no las conocía Hasta que ella me empezó a decir No pues escuchas Y todo eso Y pues la verdad Una gran mujer Que me enseñó Mucho de Muchas bandas Y todo eso Y pues un saludo Allá Con mucho 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 cariño Y pues a ver Vamos a explicarles entonces Este cubito Pues primero que nada Les debo decir que Las Ahora sí Las caras impresas Están Están muy bien Me gusta De hecho brilla mucho Si lo pongo así Enfrente directamente Al flash Miren Como se refleja todo Pero ya cuando lo ven A contraluz Se ve muy bien Y pues aquí Esta es la cara más Más este Suavecita por así decirlo Esto es Hard Rock Y pues hay muchas bandas aquí Que son este Cabe decir que todo este cubo Pues yo lo hice con bandas Que pues a mi me gustan Y que siento que son Representativas de su género Por ejemplo En esta cara Pues es el Hard Rock Y pues como ustedes pueden ver Pues esta Poison Van Halen Ah pues es más Les voy a decir Por ejemplo Pues Poison Pues pueden encontrar Así una canción chida Como la de Talk Really To Me De ahí este Pues Van Halen Con la de Jump Deep Purple Cuál será la de Highway Star Led Zeppelin Pues con la famosa Que todos deben conocer La de Starboy To Heaven ACDC Pues ACDC Tiene demasiadas canciones Pero a mi una de las Que más me gusta Pues es Thunderstruck Scorpions Con la de Wind of Change Esta muy 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 buena Aerosmith Pues hay Infinidad de canciones también Pero me gusta a mi La de Drake Keeper Rolling La de Guns N' Roses Pues Sweet Child of Mine O November Rain La que ustedes quieran Y pues Kiss Pues sin lugar a dudas Una de las mejores bandas Que inició con todo esto Y pues Cuál puede ser Eh Cuál creen que sea Pues la de Gap Gave Rock'n'Roll To You No Esa sí está muy chida Y pues bueno Esta es la primera capa No Esta es la primera cara Que es de puro Hard Rock Y bajando Por este lado Aquí nos encontramos Pues otra cara clásica Que pues es este Heavy Metal Y pues aquí podemos empezar Con Man of War No Y pues una de las más conocidas De ellos Pues es la de Water of the World Lordy Con la de Hard Rock Hallelujah Disturbs Pues también tiene Infinidad de canciones Muy buenas Pero pues una que se me ocurre Ahorita en este momento Pues es la de Inside the Fire Todas esas las pueden buscar Así en Youtube Y todo eso Dio que fue de los primeritos Que inició con esto De Heavy Metal Y todo eso Allá hace Hace mucho tiempo Y pues una canción chida De él Pues cuál puede ser A ver A ver Imagínense alguna La de Stand Up and Shout No Bueno Y pues Iron Maiden Pues también tiene Muchísimas canciones La de 666 The Number of the Beasts Sleep Up También tiene muchas Ahorita Estaba escuchando una Hace poquito Pues la de Death Memories Pueden escucharla Está muy bien Judas Priest Igual Con Pain Killer O sea esas canciones Que de plano No pueden fallar No No pueden faltar en nada No Aquí está pues AC Pues Cuál La de Balls to the World Esta está muy buena Y pues la de Black Sabbath ¿Cuál puede ser la de Black Sabbath? Pues la de Paranoid ¿No? De hecho esta está en el Rock Band Y todo eso ¿No? Si nunca jugaron Rock Band Y no la vieron Pues ya Que chafa Y pues bueno Esta es la cara de Heavy Metal De ahí pasamos a otra cara Que es muy interesante Y me gusta mucho Es la cara del Trash Metal Y Power Metal Y Speed Metal Ahorita les digo por qué Porque tiene esta cara Pues están los 4 clásicos Y los 4 super poderosos De ese De esa vertiente ¿No? Del Trash Metal Y pues son estos ¿No? Aquí están los 4 poderosos Que es Megadeth Y pues Megadeth Pues cuál La de Pilsales ¿No? Metallica que también tiene Muchísimas canciones buenas La de Master Puppets Este Anthrax Con la de Madhouse O también puedes escuchar La de Devil You Know Slayer Pues Angel of Death ¿No? Estos son los 4 importantes Del Trash Metal Y de veras O sea Si no fuera por ellos Muchas cosas no pasarían Sodom Tiene City of God Está muy buena Dragon Force Pues la que todos conocen La de True the Fire and Flames Creator también es muy bueno Este Nada más que Creator Ah bueno Dragon Force Es Power Metal ¿No? Y Creator Pues tiene canciones A ver cuál será ahorita La de Satan Is Real Esta es nueva Ahorita de hecho Acaba de salir en este año Esta de Creator La de Satan Is Real Este Halo Wind Halo Wind Ya también es Power Metal Y Speed Metal Ese es muy bueno también Y pues Halo Wind Una canción buena Pues la de I Want Now Y pues Double Kill Una buena Pues la de Hello From The Gutter Y pues esta cara También es muy buena ¿No? Trash Metal De ahí pasamos a esta cara Que está aquí Porque esta cara Tiene dos tipos de De géneros Que uno es Metal Sinfónico Y el otro es Metal Gótico ¿No? Y pues claramente Se puede ver Cuáles son los góticos aquí ¿No? Como Lacrimosa Este grupo Pues tiene la canción Una canción buena Pues la de Halmage Y pues Lacuna Koi Pues la de Ortrue ¿No? Esa está muy buena ¿Eh? De ahí si quieren pasar Algo de Metal Sinfónico Pues pueden escuchar Algo de Avantasia Y pues Avantasia Tiene como la de Dying for Angel Este Apocalíptica Pues la de Pat Que muchos conocen Y cuando hace un feed Con una chava Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? La de Pat 2 Esa también está muy buena Aquí la de Nightwish Que también tiene varias Como la de Nemo O la de Wish I Had an Angel Esa también está muy padre Lipsize Que por cierto La chava de Lipsize Está muy bonita Esa pues tiene canciones También muy chidas ¿No? Por ejemplo La de Noruega Lobsong O la de Lomhorn También está muy buena La de Witch and Temptation Esa también También me gusta Este Por ejemplo La de Paradise Ahorita aquí hizo un feed Con Tarja Turunen Bueno ahorita no ¿No? Fue como en el 2014 Hizo un feed con Tarja Turunen Que era este La vocalista de Nightwish Y sin duda Es una canción Muy chida esa ¿No? La de Paradise Y posterior a acá Pues la de Rise of Sodom and Gomorrah Esa está muy buena Y épica aquí en el centro ¿Con cuál? Pues con la de Cry for the Moon ¿No? Está muy buena esa canción Tienen que buscarla Y en la parte de atrás Tenemos algo que pues Tiene muchas vertientes Tiene aquí muchas cosas Y todo eso Y pues aquí hay varias Aquí como pueden ver Eh pues por ejemplo Porque aquí empezamos Con Metal Progresivo ¿No? Con Dean Chatter Que pueden escuchar La de Panic Attack Y acá abajo está Offed Y una de las machillas que tiene Pues es la de In My Time of Need Y pues aquí está Korn También Korn Tiene varias canciones Pero pues la de Make Me Bad Está muy buena Si se lo fallaron Ya todos lo deben de conocer Pues tiene canciones también Muy 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 chidas Chop Sue y todo eso Pero a mí una que me gusta mucho Es la de Highway Song Que salió en el álbum De Steel This Album Está muy buena esa canción Y pues Lean Biscuit Pues con cuál ¿No? Pues con la de Nuki ¿No? P.O.D. Con la de Alive Está muy chida Aquí abajo Ah bueno Estos son este Esto es New Metal Esto de acá pues es algo De Rap Metal y New Metal Aquí Rains of the Machine Pues ese es Rap Metal ¿No? Pues supongo que todos lo conocen Y pues ¿Cuál una? Pues Killing in the Name ¿No? Y Ramsay Pues también Este ya es Metal Industrial Y pues una canción chida de ellos Pues no sé Puede ser Do Haas O It's To The We Tiene muchas canciones Buenas Ramsay ¿No? Y aquí aunque casi no se ve Aquí por la cámara Pero aquí en realidad Si se ve Pues el Icky Park ¿No? Ahorita que pues Paul Brechester Pues ya pasó a otro Ya pasó a otro Plano existencial ¿No? Pero pues nos dejó Muy buenas canciones Y pues una buena Pues cuál Pues Indie En O Push Me Me Away Que me gusta mucho ¿No? Y pues ya tenemos esta ¿No? De ahí teniendo todas estas Pues nos pasamos A la capa Más pesada De este cubo Que es sin duda Una de las que más me gusta Y es la capa De hasta abajo ¿No? Aquí tenemos el Black Metal El Dead Metal Y el Brutal Dead Metal O sea De plano No pueden escuchar Otra cosa mejor O sea Si suben a una chava A un carro Y les ponen estas canciones Y se va Significa que esta chava No era para ustedes Así que pues Sin duda Y de hecho Hasta las Hasta los tipos de De letras y todo eso Son así bien Black Dead Metaleros ¿No? Y pues empezamos con algunos ¿No? Por ejemplo Niles Niles es este Pues es brutal Dead Metal Y pues es algo de técnico ¿No? Y pues pueden escuchar algo Como la de Sacrificing to Sebek Es esta muy buena Ark Enemy Es Dead Metal Pero tiene algo de melódico Y pues tiene la de Nemesis La de Bitter Remains Esa es Dead Metal Y pues esta la de Disciples of Hell Esta muy buena esa rola A mi me gusta mucho Este la de Diezai Diezai también es este Dead Metal Y pues pueden escuchar algo Como In The Minds of Evil De verdad Esta muy padre esa ¿No? De ahí pues uno de los mas grandes ¿No? De los que de plano Es casi casi Fundador de casi todo eso Bueno no El fundador pues es Dead ¿No? Pero pues uno de los Mejores de todo esto De Dead Metal Brutal Dead Metal Y todo Pues Cannibal Corpse ¿No? Y que mejor que escuchar Un día cuando estén Pues no sé Ahí este En el camión O algo así A todo volumen En su casa O en el carro Pues una canción Tranquilita de ellos ¿No? La de Hammer Smash's Face Esta muy buena esa rola Este Cabe resaltar que muchas De todas las canciones De todos estos grupos Pues tienen que ver con muerte Y cosas de esas Pero pues no dejan de estar Muy buenas ¿No? De ahí pues Dying Fetus Dying Fetus Es brutal Dead Metal Ah bueno Este Cannibal Corpse También es brutal Dead Metal Y Dying Fetus También es brutal Dead Metal Y pues pueden escuchar La de Your Treachery Will Die With You Esta también está muy buena Y pues ya En la parte de aquí abajo Aquí Behemoth Este es Black Metal Bueno es Black Dead Metal Pero también está muy bueno Ese les recomiendo Que escuchen Es Behemoth Y pues esa pueden escuchar Algo como Este O Father O Satan O Son Está muy buena esa rola Y pues aquí está Suffocation Suffocation está muy buena También es Dead Metal Y pues está la de Abomination Reborn Esa me gusta mucho Y pues al final de todo Para pues estar un poco Más tranquilitos Y escuchar buena música Pues pueden escuchar Algo de Autopsy La de Severed Survival ¿No? Y pues ahora sí Ya con eso serían Todas las caras Que están aquí en el cubo Sin duda Un cubo muy bueno A mí me gustó mucho De hecho lo estaba pensando Ya pues lo hice Y todo eso Me gustó Y pues Tienen que conocer Algo de los géneros Y todo eso Para poder terminarlo De armar Armarlo bien Y todo Porque una vez Que está revuelto Pues tendrán que armarlo bien Por todos los tipos De géneros que hay ¿No? Y pues una vez más Les digo Cómo está dividido este Pues aquí en la parte de arriba Pues encontramos Algo de Hard Rock En la parte de acá Pues encontramos Heavy Metal Estos muy buenos Aquí en la parte Pues encontramos Trash Metal Y algo de Power Metal Y de Speed Metal Como son estos Aquí encontramos Pues el Metal Sinfónico ¿No? Como son algunos de estos Y otros que son El Metal Gótico Como son estos dos En la parte de acá Pues está El Progressive Metal Aquí está el New Metal Aquí está algo de Rap Metal Y algo de New Metal También Aquí está Rap Metal Que es 100% Rap Metal Este que es Industrial Metal Y pues aquí está En este triangulito Así aquí en chiquito Pues el Alternative Metal No como es Linkin Park Luego pues en la parte de abajo Pues la más brutal de todas Pues encontramos algo de Death Metal De Brutal Metal Y de Blackened Death Metal Y pues sin duda Un cubito muy bueno Que me gustó mucho Es más lo voy a desarmar todo Para ver cómo se ve Qué bien Y pues estos cubos Que están impresos Me gusta cómo es el cubito Mira De hecho línea con línea Si hace buen corte y todo Perfecto Este De hecho tengo otros cubos Que están impresos así en UV Como los que hace Este Pues cubos Rubik MX Que son ahora sí Los que me mandaron ese cubo Y los he ocupado Y a pesar de que Luego los raspo con la uña No se le va la pintura ni nada Es lo que me gusta Y pues Ahí está Cómo se ve Casi casi Lo que ustedes podrían hacer Es Así revolverlo todo Revolverlo todo Agarrar una cara que quieran Y ahora sí A ver Qué voy a escuchar hoy Ah pues voy a escuchar Algo de la cuna coil Luego voy a escuchar Algo de slayer Apocalíptica Y cuando llegue mi mamá Pues voy a escuchar Algo de canima corp Así pueden hacerle Y luego otra cara Y pues a ver Esta la voy a ocupar Para ir con la morra Que me gusta Le voy a poner algo De Gunsard Roses Y ya cuando estemos a punto De darnos un beso Le pongo algo de Dajin Fetos Para que le guste Y pues sin duda Un cubo muy bueno Y pues vamos a ver Qué otro cubo hay Y meto la manita Y saco el próximo cubo Que es este Vamos a ver Qué hay Este cubo también Está bonito Vamos a ver Y pues este cubo Está bonito Es igual un cubo Impreso en 3D De hecho me gusta Y todo eso Dice que es una compañía De cosas de aduana Y todo eso De transporte marítimo Y todo eso O sea esas cosas gigantes Así donde transportan Cosas en los barcos Y pues de hecho Esta empresa le encargó Pues a cubos Rubik MX Que pues hiciera un montón De cubos Porque se los iba A pasar a pues muchas Personas que son parte De la compañía Entonces pues sobraron Como unos tres O algo así Y pues uno me lo pasaron Para mí Y pues está muy bonito De hecho me gusta Y pues está Está sencillo Porque son 3x3 Solamente varía Por los colores Varía más o menos Por los colores De hecho es otro tipo De colores Porque estos colores Son los colores De la empresa Ah no había visto Yo pensé que eran dos blancos Pero no Es como una especie De gris Y este es blanco Blanco Se ve muy bien Está chido Me gusta Y de hecho Pues se ve muy padre O sea Se ve muy bonito Me gusta Ese naranja Ese amarillo Ahora vamos a ver Cómo se vería En patrón alternado Se ve bien Se ve coqueto Se ve bien Está bonito este cubito De hecho se ve bonito así Bueno vamos a ver Que otro cubo hay Metemos la manita A la cajita Y sacamos otro cubito Que es este Y vamos a ver Que es Ah Este cubo también me gusta Está chido Vamos a sacarlo por aquí Es igual también impreso Con esta maquinita de UV De hecho con esta maquinita Se pueden hacer un montón de cosas Pueden imprimir casi en todo lado Bueno tampoco creo que no se puede imprimir En este Pues en un carro O algo así A menos que sea una parte chica Porque pues debe de caber en la maquina Bueno entonces este cubo También tienen que tener algo de conocimiento Para poder armarlo No sé si ya más o menos van viendo De qué se trata Pues bueno les voy diciendo De qué se trata este cubo Bueno pues para este cubo También tienen que tener algo de conocimiento Sobre las cosas que hay aquí en el cubo Porque esta cara Como ustedes pueden ver Pues son diversas marcas de celulares Ahí pueden ver Huawei Blackberry Samsung Iphone Sony Ericsson Muy bien ¿no? De ahí esta cara que está aquí Pues son sistemas operativos Como el Chrome El Windows El MS2 El Linux Aquí está Esta de qué es A ver Esta es de la Mac ¿no? El Unix El SUSE Muy bien ¿no? Y luego de ahí Este que está por aquí Pues son marcas de computadoras O de servidores Yo digo que también ¿no? De empresas Toshiba Enyaq Enyaq no sé si todavía existe Es lo que no me acuerdo IBM Tandem Titan Aquí está HP Y todo eso ¿no? De ahí que tenemos aquí Ah pues estas son Ah si Estas son bases de datos SQL SAP DB2 Oracle Ah muy buena también Y a ver en la parte de arriba Ah en la parte de arriba Pues luego luego se ve ¿no? PHP y todo eso Pues son lenguajes de programación ¿no? El Java El HTML5 PHP El C++ Ah está muy bien ¿no? Ruby y todo eso Al igual en PHP me hubiera gustado Que tuviera el elefantito Ah porque se ve bonito Y en la parte de abajo Oh en la parte de abajo Pues hay virus ¿no? Aquí está el virus El coficker El red coat virus Está muy bueno ¿no? Ah vamos a ver Muy bien ¿eh? Ah y pues este que está aquí Pues este supongo que debe de hacer referencia A un ransomware ¿no? Y pues cuál es el más importante El ransomware hasta ahorita Pues hasta donde yo sé Pues el WannaCry ¿no? Porque pues si vas a querer llorar Si se te encriptan todos tus archivos ¿no? Y sin duda este cubo también me gustó mucho Y más porque pues soy Soy un chico de computadoras Y todo eso ¿no? Y me gusta todo lo que tenga que ver Con computadoras Sistemas Lenguas de programación Y todo eso Aunque no soy muy bueno programando Pero pues igual me gusta Y virus y todo eso ¿no? O sea me gusta mucho este Es más yo una vez lo voy a desarmar Se ve muy bien ¿no? Y pues como el otro cubo Que les enseñé impreso Pues este también tiene buenos Buenos cortes No sé que tipo de cubo sea O en que base esté O algo así Pero me gusta ¿no? Está chido Perfecto Vamos a verlo De hecho gira bien ¿no? Yo pensé que estos cubos Que este Que están impresos y todo eso No giraban tan bien Pero no Si gira chido ¿eh? Ahí está Muy bien Perfecto Que bien ¿eh? Y los colores también me gustan mucho ¿no? Y lo bueno es que conserva El color del logo Y toda la cosa Ah un Apple II Ah se me echa Ya tiene años Está bien Pues vamos a ver Que más hay Creo que todavía hay varios cubos por aquí O bueno no Ya se están acabando Yo creo que nada más hay Ya nada más hay uno Y es este que está aquí Antes de abrirlo Voy a ver si ya no hay otra cosa Aquí hay chetos Los clásicos chetos De esos Pero pues como no tienen queso Pues no me los como ¿verdad? Entonces pues bueno Esa cajita la vamos a poner por aquí Y es acá Y pues este es un último cubito Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ja 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 Este está muy chido A ver vamos a ver Perfecto Este está padre Ja ja Me gusta este Miren Todos los colores que tienen Y lo bueno de este Es que no es un 3x3 normal Es como pueden ver Pues es un mirror Que bien Genial Y más porque está impreso En un mirror Se ve muy bien ¿no? Este diseño es de un diseñador Que se llama Gragmore Me gusta Está padre No sé si por aquí Tenga su firmita O algo así No la veo Pero en la página De ComoRubicMX Ahí está Y pues me gusta El diseño que tiene De hecho creo que está Haciendo otros diseños Que se ven también muy bien Por los colores Y por todas las figuras Y formas que hace Se ve muy padre Me gustó este Vamos a hacer El patrón alternado Para que ustedes Lo puedan ver Aquí Para acá Para acá Y esta de aquí en medio Para acá Y para acá Miren como se ve Se ve muy chido Me gustó Genial Perfecto Ahora vamos a regresarlo Que bien ¿no? Y de hecho Los cubos estos Están llegando Con mucho lubricante Y se ve Mira Mira lo puedes hacer Con el dedo Así bien chido Que bien ¿eh? Está muy chido Este cubito Gratmore Es muy bueno El diseño Y toda la cosa Se ve muy chido Perfecto Y pues este es El último cubito Ahora si vamos a ver Como están todos Y pues aquí están Los cinco cubitos Que llegaron Este que es Diseño de Gratmore Se ve muy bien ¿no? Con todos los colores Y todo eso Este cubito Que me gustó mucho Que es este huichol O sea con todas estas Cositas de plástico Así los hamabents O esas cosas Se ve muy bien Y toda la cosa Miren miren Que bonitos colores Este que tiene así Varias cosas Como virus Este marcas de computadoras De este De celulares Las bases de datos Y los lenguajes de programación Y los sistemas operativos Se ve muy bien ¿eh? Este que pues que es de una empresa Y pues habrá unos Y pues ya aquí tengo uno ¿no? Y se ve chido ¿eh? Me gusta Y pues este que es un sueño Hecho realidad Que es un cubo metalero ¿no? O sea con diferentes bandas Con diferentes géneros Y todo Que pues tienen que armarlo Dependiendo el tipo de género Para poder resolverlo bien ¿no? Pero pues como les decía Ustedes pueden hacerle así 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 Y decir ¿sabes qué? Hoy voy a poner estas canciones ¿no? Y pues ya ponen algo de Iron Maiden Algo de Arkane Me Y el chiste es para que tengan En una cara Pues de todo ¿no? Aquí black metal Aquí pues algo de De metal Gótico Within Temptation Todo pues muy bien ¿no? Este cubo la verdad Me hace mucha ilusión Porque está muy padre Y pues me gustan Los colorecitos ¿no? Que bien Pues esto es todo Lo que llegó En este paquetito De parte de Cubos Rubik MX Sin duda unos cubos Muy buenos Y pues estos me gustaron Porque están impresos ¿no? Impresos en UV ¿no? Y de hecho ahorita Hay unos cubos Que me enseñaron Que se ve que están muy chidos Porque son unos cubos de anime Por si no lo sabían Pues también me gusta el anime Y pues se ve de lujo ¿no? Vi un cubo Que es el cubo colosal Que es este Y se ve increíble Ya lo quiero también Y pues esto es todo En este video Suscríbanse Denle like Compartan y todo Y pues entran a la página Pues si ustedes quieren Imprimir un cubo O si quieren alguno de estos O si quieren De los nuevos cubos Impresos en UV Que pues vienen por allá ¿no? Por cierto ya les dije Que este me gusta mucho ¿no? El colosal Y pues esto es todo En este video Suscríbanse y ¡Sigan cubiando!